Borges y yo por Jorge Luis Borges Bueno, antes de comenzar, es importante mencionar que Borges y yo es una obra que cubre lo que es la metaficción, o sea que Borges, el autor, hablará sobre sí mismo en la obra. También toca el tema de la dualidad del ser, porque el autor habla sobre el Borges de carne y hueso y del Borges que tiene las ideas. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta de cancel. De Borges, tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Aquí Borges toca lo que es la dualidad del ser, al empezar en tercera persona cuando dice al otro es a quien se le ocurren las cosas, el que tiene ideas. Después se pasa a primera persona cuando dice yo camino por Buenos Aires y describe lo que va viendo. Este Borges es el Borges físico que vive su vida en Buenos Aires. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Aquí tenemos una enumeración de las cosas que le gustan a los dos, con la excepción de que el otro Borges es vanidoso y pues le gusta ser reconocido. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. El Borges físico tiene el propósito de vivir para que el otro pueda escribir. Por eso dice, yo vivo, yo me dejo vivir. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Borges reconoce que los textos del otro son buenos, pero también menciona que lo bueno ya no es de ninguno de los dos, porque las cosas buenas o de valor pasan a pertenecer a la tradición popular. Por los demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Aunque el Borges físico intenta diferenciarse del otro Borges al mencionar que el otro escribe, todo lo que el Borges físico representa llega a pasar o a pertenecer al otro Borges. Dice, poco a poco voy cediéndole todo. También menciona que aunque el Borges físico se pierda, tal vez podrá sobrevivir en el otro, en su literatura. De esa manera, no estará del todo perdido. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Aquí vemos una referencia a Paruk Spinoza, un filósofo del siglo XVII. Él se enfocaba en los temas sobre el ser y sobre el universo. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años, yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo, y todo es del olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. A pesar de que el Borges físico intenta hacer otras actividades para poder diferenciarse del otro Borges, todo eso y hasta él mismo llegan a pertenecer al otro Borges. O sea que el Borges físico llega a pertenecer al Borges que tiene las ideas. Y por lo mismo, al final, no se sabe cuál es el que está escribiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!